Muy buenas noches y bienvenidos a Así Somos. Como cada miércoles, contamos con la presencia de ella. ¿Cómo está mi querida Vanessa Daroche? Bien, chiquillos. ¿Cómo están ustedes? Súper bien, maestra. Qué bueno. Mis niños también, ¿cómo están? Todo perfecto, querida. ¿Usted? Bien, muy bien. Y feliz hoy día porque tenemos a una invitada. Tenemos a la Katy Contreras. Gracias a todos. De la casa. Por venir, Katy. Gracias a usted por la invitación. Y chicos, hoy día la verdad es que después de todos los últimos acontecimientos a propósito del encuentro de Fernanda Maciel, nosotros queremos mostrarle un material que pertenece a la intimidad, a la privacidad de Vanessa. Este material es del 14 de mayo del 2018. Ella aparece hablando con Petersen y justamente ella describe que Fernanda no está para nada en Bariloche como la estaban buscando, sino concretamente ella dice dónde está Fernanda. Insisto, el 14 de mayo del 2018, un material en exclusiva y que pertenece al ámbito de la privacidad y que hoy día generosamente tanto Vane como Petersen decidieron compartir y mostrarles a ustedes. Así que aquí abrimos el debate, chicos. Bueno, fíjense que ese material que lo vamos a mostrar en breves minutos más no es menor, porque ahí lo que Vanessa menciona es la bodega. Lo que dice en realidad es que está a la vuelta de la esquina, que hoy día sabemos que es cierto. Ojo, mayo. La bodega, para todos nosotros, fue mencionada por primera vez aproximadamente como entre fin de septiembre y comienzos de octubre. Recién. Recién. Nadie sabía que había una bodega a más o menos una cuadra de donde vivía Fernanda Maciel. Y eso es lo que le queremos mostrar. Como parte, por supuesto, de la prueba, los donos y las capacidades, y por cierto siempre la generosidad, de nuestra querida Vanessa Darocho. Sin embargo, hay algo que también nos sorprendió en un momento, justo porque hubo un contacto en vivo e indirecto, cuando lo confirma el propio Luis Petersen, que estaba viendo ese programa en ese mismo momento, y es a partir de un croquis que tú haces, querida Vanessa, ¿cierto? Sí, así es. Estábamos en vivo en el programa, y empiezo a hacer un croquis del lugar donde yo sentía que estaba Fernanda. ¿Sin adherido? Sin haber ido. Esto fue antes. Fue antes de ir a la bodega, que por cierto que tenía mucho miedo de ir, porque no sabía qué podía pasar afuera, ¿ya? Y efectivamente, en ese momento yo describo, aparte de hacer este croquis, yo digo, va a aparecer un video que nadie ha visto y que siento que va a sorprender a todos. Y en ese momento recibo un mensaje, justamente de Luis Petersen, que me confirma efectivamente de que había un video. Y se los mostré, de hecho. Ese video. Entonces, y ese video aparece después. Y ese video es, porque yo en el programa cuando lo digo, yo digo, ese video es clave para la investigación. Y es un video que nadie ha visto. Era como el faltante, si lo pusiéramos como en una línea, teníamos el principio de caminando y el final. Había un espacio en medio. Exacto. Además que ese video estaba perdido. Sí. ¿Alguna vez es que las policías lo habían extraviado? Sí, efectivamente. Y ella lo menciona y justo en los pocos días lo encuentran y algo ya le había mencionado. Al otro programa ya Petersen dice, sí, efectivamente apareció el video. Una semana después. Queremos obviamente revisar este primer segmento de video donde precisamente tú nos comentabas respecto a estos mensajes que recibes y donde haces un croquis de cómo es la bodega. Sí. Perfecto. Nunca había estado ahí. Es bueno indicar que jamás, nunca te había pisado esa bodega hasta este momento. Sí. Exactamente. Y ella comienza a indicar cuáles son lugares que tienen que ser revisados y que hoy día, a la luz de las investigaciones, sabemos que era así. Atención. Tengo una pauta y la doy vuelta a la hoja blanca y empiezo a hacer un croquis. En ese croquis hay una... dibujo la casa, que es supuestamente la bodega, que insisto, y lo dije al aire, yo nunca he estado en ese lugar. Entonces digo, mira, esto es lo que veo, esto es lo que pasa entrando a la casa, porque a todo eso hay tres hipótesis. Sí. Que... cosas que podrían pasar. Claro. Que yo llegue a la puerta, porque voy a hacer todo el recorrido, casa, baño de la casa. Ya. El... ¿cómo se llama? El comedor, que es porque ella almorzó antes de salir. Sí, claro. Esto fue a plena hora del día. Y todo el recorrido que hizo, volver y salir. La vuelta, esa cámara que se ve donde hay una curva. Claro. Donde se ve ella doblando. Donde ella mira por última vez hacia su casa. Así es. Que según Paola, ella quería ver si su mamá la estaba viendo para donde ella iba. ¿Qué es lo que empezaste a ver en ese minuto que te llevó a dibujar de esta manera que no estaba presupuestado? Ya. En ese creo que es... hay una... dibujo la casa. No sé si lo puedo hacer aquí. Sí, por supuesto. Claro, claro. Como para... Tome. Como para graficar un poco. Permiso, gente. No sé si se verá, pero dibujo el cuadrado de la casa. Ya. Siento que aquí está una puerta. Ya. Perfecto. Perdón los dibujos, pero yo soy más... Sí, sí, sí. Se entiende perfecto. Mejor sí que aquí dibujan. Siento que aquí hay dos piezas, ¿ya? Atrás hay más, dormitorio, baño, qué sé yo. Pero estas piezas principales las marqué en grande porque son importantes. Ok. ¿Ya? Estas imágenes son de este verano recién pasado. Sí, exacto. Febrero. Febrero. Cuando yo parto del programa, parto diciendo, para no confundir a nuestra audiencia, que hay efectivamente una conversación en un video tuya con Pettersen que corresponde en el 14 de mayo del 2018. Al año pasado. Vamos a ir en el fondo, en el tiempo, desde lo más cercano a lo más antiguo. Así es. Tú dibujas un croquis de la nada. Me llega, sí. Lugares marcados perfectamente. ¿De dónde te viene esa intención, esa iniciativa, esa visión? Yo estoy segura de que Fernanda me está guiando. Segura. Digan lo que digan, yo estoy segura. Porque haber dibujado un lugar donde yo nunca he ido, porque en ese momento yo no había ido jamás. Yo dibujo las sensaciones que tenía, el muro, cómo era la entrada, cómo sentía ella. Que viene algo después que se van a sorprender porque yo recién ahora me doy cuenta de algo que dije y que ahora calza. Entonces, son muchas cosas que uno las va uniendo y uno dice, chuta. O sea, Fernanda estaba muerta como tú dices, como ya desde el año pasado. Y es como el espíritu de ella en la que te guía en el lugar. Y cosas que dije después me hacen asegurar de que era ella la que yo estaba sintiendo que me guiaba ese día. Corrígeme, Vanessa, o no solamente más allá de las capacidades que tú en infinita oportunidad has demostrado, tú trabajas además con otras personas que hacen lo mismo y que tienes como una red de personas que... Sí, hay veces en que hay personas que nos ayudamos. Yo siempre he dicho, mientras más nos unamos, mejor trabajamos. Sin embargo, hay gente que no le gusta, que no, yo quiero ganarme como sola la pantalla, la imagen. Y esa gente al final nunca saca nada. Este creo que es cuando... Bueno, había varios errores que entiendo yo que también la persona que trabaja desde el exterior, que me mandó esa información, al no estar en Chile también puede que haya confundido lugares, porque había lugares que estaban muy fuera de Santiago. Y podría ser también que de repente se confundan ustedes, que son como un canal en el fondo que le llega esta información, por entidades también que son de vibración más baja. Sí, sí, también está la confusión y de hecho cuando yo hago el croquis, yo veía 100% a Fernanda. Pero hay un momento en el que estoy dibujando el interior de la casa que no se ha mostrado ni siquiera en cámara y yo lo dibujo. Hasta el día de hoy, exacto. Hasta el día de hoy no se ha mostrado. Pero cuando empiezo a describir que hay, ojo, tres personas, no una. Ahí yo siento que hay algo malo. Eso te voy a preguntar, porque, Vane, hay dos cosas que recuerdo de ese episodio y de otras veces que hemos conversado. Primero, recuerdo que hablábamos de las palmeras, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y finalmente aparecía en el tema de las palmeras. Pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que ocurrió ese día fue tu miedo y incluso yo te lo comenté después en comerciales, te dije que te cambió la cara. La gente igual me comentó. Y no solamente cambió la cara porque te cambió la cara el resto del programa, como que nunca te repusiste y dijiste, ¿saben qué? Prefiero no hablar, como no voy a seguir hablando de este tema. Como que algo pasó muy bien en ti. Ella mandó un mensaje a televisión. ¿Qué pasó ahí? Recuérdenlo un poco. Lo que sucede es que ella percibe, Vanessa, y yo voy a hablar, déjame para que tú no te metas en la tabla. Ella percibe que cuando ella está dando apuntes muy precisos respecto a lo que pudo haber ocurrido con Fernández, que hoy día, bueno, ya lo sabemos más o menos. Se asusta. Ella percibe que alguien está viendo nuestro programa. Exactamente. Alguien que tiene que ver con el asunto. Y que quizás en su cabeza comienzan a planear así como, quedamos con Vanessa, se sigue hablando de todo lo demás. Y Vanessa empieza a cámara a decir, yo quiero encontrar a Fernanda, no quiero apuntar con el dedo a nadie, no estoy buscando culpables, simplemente quiero que ella aparezca y hasta ahí llego. O sea, se podría decir que tú te sentiste amedrentada de todo lo que estabas sintiendo. Esa persona podía, en el fondo, sentirte como una amenaza porque tú tenías claro lo que estaba ocurriendo. Y que después... ¿Eso pasó? No, después, justamente, o sea, lo que yo sentí después, yo fui y, o sea, pasó lo que yo sentía en el programa. Alguien te amedrentó en una moto, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó por tu casa? ¿En el lugar? En el mismo lugar, afuera de la bodega. Yo tengo entendido que tú fuiste después de todo esto, de todo este croquis, indicar, insisto, que ese croquis es hecho cuando Vanessa aún no conocía ni había ido nada a la casa de Fernanda. Después tú vas a la casa de Fernanda. Ahí es donde te amenazan en una moto. Sí, fue súper gay porque estábamos afuera. Voy a dar un dato que no he dado, que solo está en conocimiento el equipo que andaba conmigo ese día cuando yo ya fui, que fue un equipo del matinal. Fuimos a la casa de Fernanda y la idea era, primero yo pedí hablar con Paola sin cámaras. Sí, de acuerdo que nos contaste. Porque yo dije, por respeto a Paola, por respeto a lo que yo también tengo que decir, yo lo único que acepté es que estuviera su abogado. Y es más, soy súper sincera, el abogado se está mirando, no me puede dejar de mentirosa porque le dije grave todo lo que voy a decir para que después no digan, ella dijo esto, ella no dijo esto. Grabe todo porque a lo mejor todo lo que voy a hacer en este contacto con Fernanda, adentro de la casa sin cámaras, a lo mejor no todo va a coincidir ahora, pero grábelo. O sea, tomaste precauciones, todas, perfecto. Bueno, de hecho, Vanessa, hazme ahí una pequeña pausa porque antes de que ustedes salen y van a la bodega y se sientan amenazadas, está el momento donde precisamente tú nos cuentas que estás en la casa de Fernanda para percibir cómo era su estado de ánimo, cómo era su energía en el momento mismo en donde ella sale de su casa por última vez. ¿Tenemos ese video? Tenemos ese video, querida Eva, señor director, cuando quiera. Voy caminando, cruzo, donde ella cruza y veo que ella toma el celular y textea, algún mensaje manda y sigue caminando. Entonces, sentí en ese momento que ese mensaje no era para alguien que estaba en la bodega. Ya veo que ella va caminando, siento incluso el arrastrar de los talones de los zapatos. Cuando uno camina relajado y como la hawaiana cuando se arrastra, así. Entonces, vamos avanzando y ella, siento, toma el celular, manda un mensaje a un hombre que no sé quién es, pero siento que es un hombre, pero no era alguien que estaba en la bodega. Era como, mira, voy a estar en tal lado por si acaso, después nos vemos, como avisándole a alguien externo. Bueno, sigo avanzando y para corroborar que el ahogo no era mío, paso de largo. Está la bodega y yo... ¿Cambias el trayecto? Paso de largo. En vez de parar donde está esta casa y entrar a la bodega, o sea, hacer el... La magia de que voy a entrar, sigo de largo. Y pasado la muralla, donde termina esa casa, ya no hay ahogo. Se termina en un segundo. Algo pasó ahí. De aquí para allá, ella no caminó. O sea, ahí, según tus sensaciones, se podría llegar a concluir de que efectivamente en la bodega es un punto importante para esta historia, es un punto clave. Sí, la bodega es un punto clave. Hay algo que dices ahí, de lo cual nos enteramos posteriormente a la aparición de los restos de Fernanda. Sí, ahora, cuando se encuentra. Que tiene que ver directamente con la forma en la cual fue asesinada. Eso fue solo ayer en la noche. Cuando tú dices, siento un ahogo, tú nos has explicado en otras ocasiones de que cuando hace un contacto a un lugar, si la persona se golpeó en la cabeza, se fue en las piernas, si entró en las piernas, alguna molestia, y acá sentiste un ahogo directamente en la garganta. Ahí hay dos datos claves que yo ahora los voy entendiendo. Yo normalmente que los digo, solamente transformo, son emociones. Es lo que voy sintiendo, sin pensarlo. Porque cuando lo pienso, la mente nos traiciona y podemos omitir cosas que pueden parecernos ridículas en el momento y que después pueden haber coincidido. Empiezas a filtrar tú. Entonces, yo en un momento digo, yo la veo caminando hacia la bodega, va arrastrando las chalas, como, hago así, hago mucho, gestualizo mucho, y le digo, y va texteando. Sí. Y con un nombre dice. Y ayer se filtra, o sea, dan a entender, dan a conocer de que al revisar el teléfono de Felipe... Se estaba escribiendo con él. Estaba escribiéndose con él en ese momento. Y si yo te llevo... Y eso se supo ayer. Y lo otro, quien me decía, que yo en algún momento voy al otro día, porque si se fijan la ropa es distinta, el video que vimos ahora es después de haber ido al otro día. Sí, una semana después. Y le digo, yo voy caminando por la calle y a ella la veo como relajada. Y va con el teléfono arrastrando las chalas. Pero entro al... como que si esto... a ver si se ve ahí. Como si este fuera el límite de la bodega, y yo vengo de aquí caminando, y aquí, al entrar a la bodega, me empiezo a ahogar. Ahí te quiero llevar, a tu memoria emotiva. ¿Qué es lo que sientes exactamente? Empiezo a caminar, lo digo en cámara, la gente puede buscar el video, lo digo en cámara, me estoy ahogando, me estoy ahogando, me estoy ahogando, y hago así, me tienen aquí, me estoy ahogando. Tal cual. Tal cual, literal, me estoy ahogando. Y seguimos avanzando y me paro afuera de la bodega, ahí es cuando, de hecho pasa esta moto que estábamos hablando en ese momento. Pasa más de una vez, ¿no? Sí, más de una vez. Esa moto pasó. Una vez la vi de reojo, pero dije una moto, una calle abierta moto. Otra vez, llegó a la esquina, y a la tercera vez, pasa de nuevo por el frente, como por detrás de cámara. Perfecto. Yo mirándolo, se da la vuelta y pasa atrás mío, que en un centímetro me toca con el espejo. Ah, pasó pegada. Pegado entre el muro de la bodega y donde estaba yo parada. Y hoy día, pero si es que en Puercio, ¿tiene alguna sensación o alguna idea? Es un mensaje. O sea, ¿lo sentiste como una amenaza? Eso es lo primero. ¿Qué te dice tu decisión? Fue un ándate de aquí. De hecho, yo al aire digo, vámonos, salgamos de atrás. O sea, ¿lo sentiste como una amenaza? Sí. Hoy día, a la luz de todos los hechos, ¿te queda claro que fue una amenaza? Absolutamente. ¿Y sabes de quién? Fue un váyanse. ¿Tiene alguna idea de quién puede haberte dado esa amenaza? Ese llamado a sal de acá. O sea, de hecho, era alguien que sabía lo que había pasado. ¿Por qué? Si yo estoy afuera de la bodega y ahí nunca pasó nada y nunca entró, ¿por qué la amenaza? ¿Por qué ir a marcar presencia? Exacto. No tiene sentido. Y lo otro, cuando estamos empezando, recién el contacto, cuando llego a la casa, bajamos los equipos, sacan las cámaras, yo tomo el micrófono y empiezo a hablar, estábamos antes de salir al aire y les digo, ya chicos, me pongo aquí, me paro aquí para que se vea la casa de Paola que nos está esperando adentro hace mucho rato y todo, y al lado sale una voz que nos grita, váyanse de aquí, no me metan en problemas. Una casa llena, completa con María Rachel, dice, váyanse de aquí, no me metan. ¿Y todos escucharon la voz? Todos. De hecho, tuvimos que corrernos hacia la casa de Fernanda. Ahora sabemos quién era. No te puedo creer. Ahora sabemos quién nos echó ese día. Está claro. Ahora, es muy loco porque, a ver, Vane, primero, para contextualizar. De hecho, lo digo, lo digo al aire. Nos echaron del lado porque no querían que apareciera, así que nos corrimos más al lado. Perfecto. Pero, para contextualizar un poco, a ver, cuando estuviste acá sentiste temor, un temor bastante irracional, si es que no lo veo en forma lógica, porque sentiste una presencia, por así decirlo, peligroso. Y no fue un temor. Percibió una amenaza. Y no fue un temor como de que, chuta, voy a ir para allá y me da miedo allá. No, no. Fue un temor de que me estaban mirando. Van a venir para acá. Claro, no, si me acuerdo, que te estaban mirando. Sí. Después pasa el episodio de la moto, pero además pasa un episodio que es muy potente, que es lo que decía Alfredo, en la idea del ahogo. La ficción. La ficción. Bueno. ¿Cómo lo traducen eso? ¿Sabes qué? Es que cuando yo digo, me están asfixiando, me están... Yo no me acordaba de eso. Esto pasó hace mucho tiempo. ¿Saben qué? Yo quiero profundizar en eso, pero además ahora, aún más después de este titular que nos va a comentar Zapata. Atención con lo siguiente. Ustedes ya escuchaban a Vanessa. En estos momentos voy a profundizar respecto a lo que sintió, porque las capacidades le permiten precisamente colocarse en el lugar de las víctimas. Atención con el titular, que esto aparece para todo nuestro país y el cual muchos ya hemos leído. Dice así. Caso Fernanda Maciel, dos puntos. Autopsia determina que joven embarazada murió estrangulada. Perdón, estamos hablando febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Casi cinco meses, cuatro meses y medio, esto lo dijo Vanessa. En dos oportunidades en nuestro programa, casi medio año después, es que esto se confirme. Y perdona, no solo lo dijo. Vanessa lo dice porque... Lo sintió. Lo sintió. Muy bien, Eva. Y me encantaría volver a eso. Justo antes te hacía una pregunta acá a ti, que era que si tenía que ver la forma en que alguien fallece como para manifestarte a ti algún síntoma de esa manera en que falleció. Absolutamente. Cuando yo hago contactos y la persona... Hago muchos casos policiales donde aparece la persona, pero aparece fallecida y la familia o las policías, que hay que decir que aunque lo nieguen siempre buscan, las policías necesitan una guía como para saber cómo murió. Perfecto. Ya. Porque hay veces en que se encuentran los amentas tan antiguas, claro, que es imposible saberla. Se puede saber con ADN quizás quién es, pero no cómo murió. Y en este caso en concreto, cuando tú estás caminando y pones este ejemplo tan claro, que en el fondo es el límite entre la calle y la bodega. De hecho, hago el ejercicio al aire, donde yo digo, esperen, voy a retroceder. Retrocedo, le digo ya, aquí estoy como calmada y empiezo a caminar. Es como entrar en un área de sombra. ¿Qué te pasa ahí? Como una pared. Una cúpula, sí. Y yo digo, voy a seguir más allá, como que pasé la bodega. Y digo, no, aquí estoy bien. Después me devuelvo y empiezo... O sea, era justo en ese espacio. El espacio de la bodega, y está al aire, eso salió al aire. Y yo digo, me están ahogando, me están asfixiando. Recordemos que en ese momento, las pericias investigativas habían pasado por un montón de lugares, incluso Bariloche, incluso estaban revisando el sur de Chile. Cuando nosotros, yo me acuerdo que ella le decía a Vanessa, ¿está insegura, Alessia? Sí, mucha gente. Porque yo miraba lo que mismo que llevábamos en el programa en la mañana. El material decía, no, pues están viendo en cerca, y como no se puede decir, están viendo algo en Rancagua, un poco más allá. Y yo, Vanessa, segura. Ya, ok, ya vamos con esto. Sí, es más, aprovechando esto, justamente son las imágenes que, insisto, pertenecen al ámbito de la privacidad de estas comunicaciones con los familiares de personas desaparecidas o fallecidas que hace Vanessa, y que en esta ocasión, además, es un video donde apareces hablando con Luis Petersen acerca de dónde estaba Fernanda, y esto data del 14 de mayo del 2018. Eso es clave. Y por eso estas imágenes hoy día, de forma exclusiva, queremos mostrárselas para que ustedes vean. Esto hace más de un año atrás. Nadie las ha visto. Yo ahora puedo decirlo, y si me está viendo, le mando un saludo, porque nos ayudamos mutuamente con Luis también. Contó conmigo, y le agradezco enormemente a él, que siempre creyó. Siempre creyó, nunca dudó. Y este audio es muy particular, no les voy a contar todavía qué es, pero este teléfono que yo usaba las primeras veces cuando empecé a hablar con la familia y principalmente con Luis, haciendo después, en otro recorrido, una casa embrujada, el teléfono me lo rompieron, me lo lanzaron, ya una energía me lanza el teléfono. Estábamos también al aire. Perdón, ¿lo llevabas en la mano? Lo llevaba en la mano, el teléfono, voy con el teléfono en la mano, voy subiendo una escalera, y alguien me hace así, la caída, si a mí se me suelta el teléfono, el teléfono hace esto. Está abajo. Sí, claro. Sento la gravedad. El teléfono, me lo sacan de las manos así, así. Sentiste como una mano. Y pasa por arriba mío, al aire. No. Y cae atrás mío la escalera. Y se hizo añicos, añicos. No prendió más, lo tratábamos de enchufar. Yo más encima, estábamos al aire, entonces era mi modo de comunicación con el estudio. No pudimos, tuvimos que hacer con otro teléfono. Y el teléfono se rompió completo. Por eso te decía si eran como energías en fondo más bajas, pero que no están en este plano, o tú dices que son como energías de mismas personas que están en este plano, que te están tirando energía. Bueno, de hecho en esa casa era otro caso. Y aquí voy, que el teléfono se rompe, y ya yo no le di mayor importancia. Dije, lo arreglo, le cambio la pantalla, ya hay alguna forma de arreglarlo, porque era mi teléfono preferido. Y después, ya, pasado el tiempo, digo, hey, tengo conversaciones en ese teléfono que son claves. Y que si ese teléfono lo dejo guardado, de hecho, lo que me empezó a pasar, que con el golpe se abrió el teléfono completo, y se empezó a inflar la batería, inflar como globo. Entonces, yo dije, el teléfono, o empiezo a rescatar conversaciones privadas mías, que son de casos. Que son, claro. Que son fundamentales. Que son pruebas, además. Claro, y no solo de este caso, muchos, tengo croquis, tengo todo lo que hago por teléfono. Y lo rescaté, y justamente encuentro esta grabación, que es clave. Vane, te quiero hacer una pregunta y quiero que la pienses bien. Ha sido amedrentada a través de la pantalla. Tú has sentido riesgo de tu vida si seguías hablando y dando más datos. Ha sido amenazada en una moto en Conchalí, al frente de la bodega, donde encontraron los restos de Fernanda. Te has sentido oficiada. ¿Hay alguna sensación que hoy día puedas decir que has tenido y que quizá indique que aún quedan cosas por descubrir de este caso? Yo lo que les diría es que no se queden con que encontraron el cuerpo. Primero siento que el cuerpo no estuvo siempre ahí, y soy súper responsable en decirlo. Siento que no estuvo siempre ahí, que esto fue sacar y poner de nuevo. Perdón, perdón, ¿tú sientes que ella fue asesinada ahí y posteriormente el cuerpo se cambió de locación y termina volviendo a la bodega? Lo que siento es que trataron de esconderla y yo estoy casi segura, no quiero errar, pero que ella falleció en ese lugar. ¿En ese lugar? En la bodega. Pero que hubo un momento, porque hubo un lapsus, donde entre que yo fui a la casa y todo este tiempo que ha pasado, que yo siento que hubo un movimiento. No sé si la sacaron de la casa y quedó en el mismo terreno, pero en otro lado, y después la enterraron ahí mismo. Pero tú sientes que la removieron, que hubo un movimiento. Es que fíjate, Vanessa, que eso que acabas de decir, y que lo habías mencionado meses atrás, es lo que uno de los líderes del grupo de los topos, que comienza esto a filtrarse el día de ayer y hoy día que ha confirmado y publicado en la prensa, es que él dice exactamente lo que tú estás diciendo y él que encontraba raro que viniera un experto extranjero, porque él decía, ¿dónde la encontraron? Nosotros lo revisamos. Aquí alguien la removió. De hecho, tenemos precisamente las palabras que aparecieron hoy día, publicadas en la prensa nacional, de parte de Francisco Lermanda, ¿cierto? Parte del equipo de los topos. Atención, Vanessa, porque esto tú lo dijiste meses atrás. Atención. La impresión con que yo me quedé de la anomalía en particular en el terreno, y que fue comunicada a la fiscal, es que cuando excavamos y no encontramos nada, nos dio la impresión de que pudo haber habido alguien ahí y que efectivamente los sacaron. Francisco Lermanda, parte del equipo, los topos. Atención. Eso, ¿a qué anomalía se refiere? Le explico. ¿Y qué le hizo dar esa impresión? Porque es raro decir que hubo alguien ahí y la sacaron. No, pero es que piensa que también la bodega se mantuvo en funcionamiento. ¿Por eso? O sea, fue todo manoseado lo que había ahí. Pero con más valor todavía para hacer una aseveración de las características. Creo que hubo alguien ahí y la sacaron. Es que son muy potentes, yo estoy de acuerdo con la edad. ¿Qué le da? ¿Cómo llega a eso? La cronología es esta. Dale. Cuando Carlos Gutiérrez, este ex carabinero de la Bocar de nuestro país, y que hoy día trabaja, entre otras cosas, para el FBI, que es un perito criminalístico, él dice que va a venir con unos equipos que detecta movimientos de tierra cuando alguien ha hecho alteraciones, excavaciones, o que incluso que hay objetos que no corresponden dentro de la biología normal de un terreno de ciertas características, salta inmediatamente Francisco de los Topos y dice, nosotros aplicamos esa máquina, si fue lo que hicimos. Y nosotros preguntamos... Ah, lo hicieron antes. Exacto. ¿Por qué prisión de la fiscalía o fue con permiso de...? Raro. Y ahí la pregunta dijeron, ah, y no encontraron nada entonces. Sí. ¿Qué? Esto fue en la mañana. Esto fue hace un mes. ¿Encontraron algo? Sí, encontramos 30 anomalías. Perdón, explíquenos. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que meritaban que se excavase para ver algo que la máquina detectó. Ya, y esa 30 anomalías que pasó, bueno, hasta donde nos compete. Entregamos el informe. No. ¿Y se revisaron todas? Parece que revisaron algunas, pero no todas. Pero ojo, algunas de ellas, y aquí él dice, yo no puedo decir más, y que está obviamente no en un derecho, sino en una obligación de parte de la fiscalía, yo simplemente debo decir que encontramos cosas que meritaban ser revisadas. Pero nosotros revisamos exiguamente el lugar donde fue encontrada hoy Fernanda, en este pequeñito espacio, entendemos que ella es muy menudita, pero que sí aparecía también algo más raro, pero en otra parte y que ahora no hay nada. Entonces él, con sus propias palabras, parece que efectivamente algo lo removieron y lo sacaron de ahí. Lo que quiere decir es que dentro de estos posibles encuentros debajo del suelo, que encontró la máquina, hay uno que cuando hoy día ve la marca, por decirlo en el plano, hoy día no existe. Claro, porque la cambiaron de lugar. O sea, eso lo sacaron de ahí. Exacto. Y aquí se aplicó concreto, hormigón, en este caso se sabe, y por supuesto opusión escombra. Una pregunta muy pequeña, ¿se sabe en qué mes fueron los topos? Sí, esto tiene que haber sido octubre del año pasado. El 11 de octubre, sí. O sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ocho meses después. Eso fue porque mencionaron la bodega. Ahora, aquí es lo genial, la bodega mencionó en mayo. Ocho meses después, o ocho meses antes, los topos supieron de esas anomalías en el terreno. Un año y un mes antes, Vanessa tuvo una conversación, fue grabada en video con Luis Petersen, donde le indica que no está en Bariloche, que no está más allá de la esquina de su casa, no está en la Laguna Karen. Ese video es grabado en reserva, guardado por Vanessa, y hoy día con la autorización de Luis y con la responsabilidad de Vanessa, lo tenemos acá y queremos mostrarlo. Porque de verdad parece mentira que efectivamente un año y algo atrás, tú sabías eso, la mamá de ella sentía eso. La bodega fue revisada seis veces y no se encontró. Este video está con data, con fecha, 14 de mayo del 2018. Es una grabación. Y más adelante se los vamos a hablar. De hecho, es una grabación que yo hago con mi teléfono, al teléfono que está roto. De hecho, la grabación se ve que la pantalla al teléfono que estoy grabando está pegada con scotch. Después de lo que nos contaste. Me traté de pegarlo para rescatar lo que yo tenía. Y yo dije, claro, puedo grabar el audio al audio de mi teléfono. Pero qué prueba tengo de que puedan decir, ay, pero eso lo puede haber grabado ayer. Ayer. Claro. No hay prueba de que lo hizo. Entonces dije, no, yo quiero que esté esto grabado, un video, al otro teléfono. Con fecha, con hora, con todo. De hecho, me preocupé. Y con los testigos y estar uno con Luis, además. Sí, además con Luis. ¿Cómo? Dale, dale. Perdón, es que, mira, tengo varias dudas a raíz. Justamente lo que acaba de mencionar Juan Andrés respecto a los topos y me llama la atención porque hace un rato, cuando recién partimos del programa, dijiste que primero combinaste a la gente a decir, esto no termina acá. Una cosa es haber encontrado, pero sigan en la investigación. Sí. Después hablaste, habló, hablaste al aire, sé que no estoy cometiendo ninguna infidencia. Hablaste de tres personas. Es que me da un poco de miedo también decirlo. Pero dijiste, hay tres personas. Dentro de las anomalías que menciona Juan Andrés, da la sensación de que esto podría ser un poquito más complejo porque hay muchas anomalías, lo que puede implicar más personas. De todas maneras. Yo quería hacerte dos preguntas. Una, por un lado, tú percibes efectivamente el que hay más involucrados en todo esto y también quería saber si alguna vez te habías encontrado con Felipe Rojas y cuál había sido tu sensación. Bueno, lo que les contaba de que nos echaron y que no nos dejaron transmitir mostrando en cámara el pedacito de casa que no se veía, porque era solo Maya Rachel Negra. Era él. Era Felipe. Sí, era Felipe Rojas. Él nos sacó y nos dijo, váyanse de aquí, no quiero estar en problema, salgan del frente de mi casa, no graben. Y yo, al equipo, y soy súper sincera, le dije, ¿qué le pasa? No estoy ni siquiera, ni siquiera tenía pensado hablar de él. No te pasó nada. Pero para mí era una casa de alguien. Claro, no existía. ¿Tú en ese entonces sabías quién era Felipe Rojas? Nada. No, por nada. O sea, tú no tenías idea ni quién era, ni si era amigo, si estaba involucrado. ¿El vecino? ¿El vecino? Para mí era el vecino. Yo creo que lo comentaste. Yo creo que dijiste que el vecino te dijo que te fuera de ahí. Que nos sacó. ¿Por qué? No te pasó nada a ti. No sentiste eso, claro. Cuando ahí quedé yo pensando y llego al estudio, no sé si le mandé un audio. Yo manejo mucho el teléfono con audio, porque me gusta que quede como... Cuando uno lo escribe, no es lo mismo que la intención que uno le pone a las palabras. Y creo que le dije a mi jefa en el matinal, le dije, amiga, o sea, hay algo que me quedó dando vuelta, porque me llamó la atención de que tuvimos que corrernos en algún momento, y de hecho lo digo en vivo mientras estábamos al aire en el matinal, le digo, nos tuvimos que correr porque se ofuscó y nos gritó y nos sacó del frente de la casa cuando ni siquiera estábamos grabando su casa. Y le dije, es raro, ¿sabes qué? Él sabe algo, le dije. Así nomás. Le dije, él sabe algo, porque no me parece lógico que si están grabando y no sale el número de mi casa, no sale nada. Yo estoy hablando de la casa del lado. No significa nada, exactamente. ¿Por qué sale a echarnos? Y fue súper agresivo, o sea, yo no estaba hablando de su casa, no sabía quién era él, no se veía nada, porque era Maya Rachel como triple. Pero él sabe quién eres tú, vos. Él sabía quién era yo. Y eso es un problema. Cuando fuiste y estuviste con la familia de ella, has tenido una relación bastante cercana con Luis Peterson, ¿nunca te habló de él? ¿Nunca nadie te nombró a este vecino que tenía una relación de amistad con Fernanda? ¿Nunca te apareció ese nombre? Mira, son dos cosas y que voy a desclasificar ahora que ella fue encontrada y que agradezco enormemente. Igual subí alguna historia a mi Instagram. Cuando yo conocí a Peter, yo estaba ese día en el matinal cuando ellos llegaron a hacer la búsqueda, desesperados. Hablé ese día, hablé con... Esto fue incluso ese año antes de... Antes de Viña. Enero del 2018. Sí, fue antes de Viña. O sea, febrero, porque en enero fue febrero. Porque ella desapareció el 10 y el 10 de febrero desaparece Fernanda. El festival es como el 24, final del 10 de febrero. Estábamos al aire libre, afuera. Puede ser los últimos días de febrero. Por eso me acuerdo. Últimos días de febrero. Y me encuentro con ellos y les soy súper sincero. Yo les dije, es una persona... Todo esto sin cámaras. Estábamos atrás tomando café y ellos dijeron, ¿nos puedes ayudar? Me llamó la atención. Ellos se acercaron a ti. Sí, ellos. Ok. Pero me llamó la atención que Paola se corrió hacia un lado. Ella no quiso escuchar. Ella no quiso... Y me puede dejar de mentirosa, si querés. Ella no quiso escuchar y se corrió a su lado. Y dijo, con todo el respeto y todo, pero yo no creo mucho en estas cosas y que de hecho lo ha dicho al aire. Es reticente de eso. Y me quedé con Peter, con Pettersen, con la hermana, las dos hermanas que andaban ese día y una prima. Y yo les digo, es un conocido de ella, es un... que de hecho los que estaban al lado se acuerdan ahora y me dicen, van, estábamos ahí tomando café al lado tuyo, detrás de cámara, esperando entrar al panel. Y le digo, es un conocido de ella, lo conocen, les doy algunas características que son claves, pero claves, claves, que también tengo el pantallazo, que después lo conversamos por WhatsApp. Y él me dice, no quiero revelar muchos detalles porque también hay privacidad aquí, pero me dice, ya, con la descripción que tú me diste... ¿Es física esa descripción? Es física. Que en ese momento yo la doy como lo que veo. Ahora lo veo y es igual. Ah, perfecto. La barba, la cara, y hay algo súper importante. Yo le digo, siempre anda con un yoki, con un yoki. Él anda con un yoki, como que se tapa la cara con un yoki. Y me muestra fotos, ¿sabes? Estamos hablando de febrero... 2018. O marzo, o principios de marzo del 2018. Sí, era finales de febrero o principios de marzo. Y me dice, ¿será esta persona? Y me muestra unas fotos. Yo le digo, él es. Ojo con él. Y era él. Era él. Y lo sé ahora. Ahora, hace dos días atrás. ¿Toda esta comunicación te la da Fernanda? ¿O no has pensado de repente que puede ser la alma también que es más pura quizá que lleva en su vientre? Hay un tema súper importante. ¿Qué pasa en esos casos? Porque siempre, siempre, siempre yo sentí a Fernanda fallecida desde un principio. Toda la gente que me conoce, que habla conmigo, que habló conmigo a diario, principalmente el año pasado, y que de hecho he estado en contacto con ellos muy seguido, me recordaron algo. Después que pasó esto de que Peter fue, yo a mucha gente le comenté, yo le digo, ¿sabes qué? Ella va a ser encontrada bajo tierra. Bajo tierra. A ella no la dejaron al aire. Ella no está a la vista. Ella está bajo tierra. Y me recordé, de hecho, hoy día, hoy día mucha gente me escribió y me decían, Bane, o sea, de verdad, estoy impactada. Mi jefa también, que le mando un saludo, mi ex jefa. Y yo decía bajo tierra y todos eran como bajo tierra, claro. Uno piensa Cajón del Maipo. Claro. La Laguna Caren donde fue. Bariloche, ¿por qué no? Cuando fueron a Bariloche y viajó el equipo, yo dije, no vayan a perder el tiempo. Exacto. Hay una cosa que quiero recalcar siempre, Bane, con respecto a todo lo que se ha dicho luego de encontrar a Ana Fernanda, y es que tú, muy respetuosamente, siempre has trabajado en estos casos y únicamente con el permiso y por la solicitud de las familias. Nunca se ha metido donde no la han llamado. Y gratis, porque hay gente que puede decir, no, está lucrando y todo, gratis. Para todos los que se sorprendieron con tu afirmación de que Fernanda estaba bajo tierra, la verdad es que hoy día se van a terminar de sorprender con este video exclusivo y privado de Vanessa, que ella autorizó, junto con Luis Peterson, que lo mostráramos del 14 de mayo del 2018, donde ella adelanta cosas que han pasado y que hoy día son portadas y llenan las páginas de los diarios. Y yo me sorprendí. Y que ella misma está sorprendida. A la vuelta de comerciales, este material exclusivo y privado de Vanessa y Luis Peterson para ustedes. No se vayan, seguimos en Así Somos. Seguimos, por supuesto, aquí en Así Somos y estamos tratando de analizar los últimos acontecimientos alrededor del caso de Fernanda Maciel. La verdad es que estábamos hablando con Vanessa que este tema, así como se ha conversado en todos los programas de todas las cadenas, también se ha conversado acá y a lo largo de la historia de esta desaparición, Vanessa ha tenido bastantes y muy certeros diagnósticos de lo que estaba ocurriendo. Tenemos un video en exclusiva que le estamos contando desde el principio del programa, que insisto, pertenece a la privacidad de Vanessa en una conversación en un ámbito íntimo con Luis Peterson acerca de lo que estaba pasando y Vanessa le adelanta dónde estaba Fernanda. Lo curioso de este video es que efectivamente data del 14 de mayo del 2018. Ese video hoy día amablemente, Vané lo trajo. Y a mí me gustaría saber, Vané, tú nos cuentas que conoces a Luis. En un matinal él se acerca y empieza a preguntarte acerca del paradero de Fernanda. Parece que hacen efectivamente conexión y él empieza a buscarte un poco como apoyo para ver la secuencia de estos episodios. Y fue súper difícil porque en ese momento todo el mundo lo apuntaba con el dedo. Como culpado, ¿no? Lo hablábamos ayer que fue muy duro porque él tuvo un juicio público antes que la misma justicia tuviese el primer detenido, por ejemplo. Lo cuestionaron porque había retirado delante las cámaras, porque había pedido las imágenes. O sea, fue súper duro para él y para mí también porque en ese momento uno igual dice, chuta, puede ser. Pero tú siempre creíste en él porque podía ser. Eso te iba a decir, cuando todo el mundo lo apunta con el dedo, cuando efectivamente este juicio público en paralelo que se está haciendo a la investigación de la justicia lo señala a él como el presunto culpable, ¿nunca te dio una sensación así como, ups, mira tú que si de repente tuvo algo que ver? Sí, soy súper sincera. Ustedes saben cómo soy yo. Sí, sí, sí. En algún momento yo dije, ¿y si fuera? Es divertido, Vane, porque ahí cruza ahí, como tú siempre dices, lo racional con la emoción. Porque cuando tú nos hablas acá, dices, yo hablo sin filtro las imágenes que me llegan porque me doy cuenta que si le pongo cabeza voy a tapar la información. Claro. Pero cuando le pones cabeza dices, chuta, ¿cree en lo que estoy diciendo? ¿Será verdad lo que estoy diciendo? Claro. Porque yo creo que no le pone cabeza, yo creo que le pone intuición. Yo creo que tú eres una mujer muy intuitiva. Entonces, tu don, digamos, lo sumas a lo que te dice como tu guata, por decirlo de alguna forma. Es verdad. Pero es re loco porque cuando le pones cabeza como que dice, chuta, si me estoy equivocando, hice efectivamente Luis y no sé qué cosa. Y no solamente con este caso, me pasaba con miles donde digo, chuta, y si fuera. Bueno. Yo creo que en La Habana viene como desarrollado todo ese potencial que tendríamos todos los humanos, pero como que llegaste con eso desarrollado. Claro, claro. Ahora, yo les quiero advertir de que primero este video es mío, mío, mío. Lo guardé para, a ver, yo dije, no voy a mostrarlo hasta que ella aparezca, porque ese es el fin, al final, que aparezca, ayude en todo lo que pude. Yo subí a mis redes también agradeciéndole a la vida, a ella que me haya guiado de esta forma. Mucha gente que, y tengo que decirlo aquí en el programa, en mi programa, que mucha gente no me creyó, mucha gente dijo que yo buscaba pantalla cuando no lo necesito. Y necesito que vean este video que lo grabé a un celular que, como conté, se rompió y que está roto todavía. De hecho, lo iba a traer para que vieran el estado en el que está ese celular. Y rescaté mucho material de mis trabajos, de lo que yo hago, insisto, en forma gratuita, las búsquedas. Y tuve que rescatar este y dije, esto se tiene que saber porque es clave, no solo por lo que dice, sino porque la fecha es, o sea, hay una cronología entre que ella se pierde, después va lo de los taxis, ¿se acuerdan? Sí, claro. Después, Bariloche, la Laguna Karen. Muy bien. Y ya estábamos en junio y este mensaje fue el 14 de mayo del 2018. Por eso recalcarte nuestros agradecimientos, conversar de la exclusividad de este material y Salfate, bueno, y 13 meses antes. Sí, absolutamente. Tienen la fecha confirmada, ustedes los van a poder ver. Desde ya, muchas gracias por haber esperado este momento, que una demostración más, digamos, de las capacidades de nuestra amiga, donde se menciona un lugar que hasta ese momento ni siquiera nadie sabía que existía. Pongan mucha atención, por favor, póngale play cuando quiera, señor director. Ya, aquí te mando el audio de lo que te acabo de contar. Es una casa que tiene como ladrillo, cemento bajo y para arriba reja, no es reja de arriba abajo. La casa es como roja, ladrillo, un concho de vino, algo como un color raro. Tiene una casa en la entrada, que es como de ese color, y tiene, al entrar a esa casa, hay tierra, no tiene cemento, no veo nada, veo como tierra suelta. Y al fondo de esa casa hay una caseta, una bodega, algo hay al fondo, al final, que es como fea, no está como terminada, es algo feo. Entre la casa que se ve de afuera y la del fondo hay como un patio, un peladero, un patio, algo hay al medio, no están juntas las dos casas. Y a un costado hay un muro que separa la casa del lado, que es blanco, con pintura barata, con polvillo blanco, porque yo al tocar la pared quedo con la mano con polvo blanco. Está como abajo, húmedo, hay ramas, no sé si son malezas o plantas, hay ramas y está húmedo el piso abajo, como casi llegando a la tierra. Eso es lo que me llega. Y es una casa que está en el pasaje a la vuelta de la casa de la Fernanda. Entonces, es un muro, que es como un muro bajo, y después viene reja a la entrada. La casa, viene una casa, que es como color ladrillo, roja, o tiene esos colores. Tierra, un muro blanco, con pintura blanca suelta, que me mancha la mano con polvo blanco. Y al fondo, hay otra casa, o caseta, o bodega, que es como que está o destruida, o mal construida, algo así. Eso es lo que veo, para que guarden este audio y sigamos viendo qué pasa. Yo llegando a la casa, te mando el croquis de más o menos lo que yo voy viendo. Un besito. 14 de mayo del 2018. O sea, la abordaste. Efectivamente, la casa con el ladrillo rojo, lo que hay entre el medio, que es como un peladero, la otra casa blanca. Perdón, una caseta atrás. Pero Eva, lo muy importante, y está a la vuelta de la esquina. Quiero recordar algo. Eso es 14 de mayo. Del 2018. Del 2018. Nosotros, todo Chile, en lo que estamos viendo ahí, la famosa bodega, nosotros escuchamos por primera vez la palabra bodega a fines de septiembre del año pasado. Exacto. Esto lo dijo en mayo. Y ella se atiende a decir que dónde está Fernanda, está con parte de Tierra Blanca, como una cal, obviamente. Y ella se atiende a la jueza y dice, está a la vuelta de la esquina, con tres meses desaparecida. Está a la vuelta, dice. Vanessa, dijiste en el video, mientras vas describiendo el lugar. Sí, es que yo lo voy sintiendo. Eso te quería preguntar, ¿lo vas sintiendo o está así? Porque en un minuto dijiste, hay un muro blanco que lo toco y me queda la mano manchada. O sea, viajas a ese lugar. Era como que yo estaba ahí. De hecho, el muro blanco, después cuando fui, yo dije, este es el muro que justamente se ve ahí, el costado, y la pintura está suelta. El muro de ladrillo es el, hay un muro gigante de ladrillo color, burdeo, rojo, ese color. Y la tierra, que me llamó mucho la atención, yo le digo, yo camino y levanto tierra. Eso es lo que yo iba sintiendo. Pero está cerca. No, no había cemento, no había un patio como producido. Tú haces una descripción del patio, dices que está en una esquina, donde se ven cosas como no terminar. Ellos tienen andamios ahí, porque tienen cosas que, porque ellos encarpan, digamos. Y de hecho, desde el principio, yo le digo, la reja, no es reja de arriba abajo, es cemento y después reja. Sí, claro. ¿Cómo se ve ahí? Oye, la descripción, la verdad, es que es muy meticulosa. O sea, tú estabas ahí en el lugar. Está a la vuelta de la esquina. Y yo, mira, si solo fuera eso. O sea, si hay un año, cinco meses, y es cierto, y quince días, buscando a Fernanda, y escucha a Vanessa y le dicen, ¿dónde está? A una cuadra. ¿Sabés qué? Ahora vuelta la esquina. Bate y sobra, ¿cachai? O sea, decir dónde estaba, en un perímetro que no son 500, 600 kilómetros, todo lo demás, está a una cuadra. Está en Ciudad Audio, el 14 de mayo. Es que, como lo dijo antes Vanessa, antes de presentar el video, explicó, y dice, mucha gente me ataca. Yo quiero hacer un comentario, Maya, esto. Recibo un montón de mensajes. Todas las redes de Somos les pasa lo mismo. Yo entiendo que la gente tenga cierta reticencia a los psíquicos. Reticencia, me pasó alguna vez a mí también, de ver que la policía acude a la psíquica Chimbarongo, que acude a Vanessa Aroch. Pero en un caso como este, donde se busca conseguir justicia, donde durante un año y medio una familia está esperando poder encontrar a su hija, me parece hoy, dejando de quitarme ese escepticismo, que es clave, a los tres meses, cuando dices tú, poder encontrar el cuerpo de Fernanda Maciel en lugar de esperar un año y medio. Me parece que hay un trabajo detrás que invito al público que no lo irá menos, que no quiera destruirlo, porque en realidad acá, más que querer hacerse famoso, acá hay muy buenas intenciones. Y finalmente es tratar de ayudar a una familia que está desesperada buscando a un ser querido. Sí, así es. Hoy día este audio lo podemos escuchar no solamente como parte del material privado de Vanessa, sino que junto con el permiso de la familia y los cercanos a Fernanda. O sea, aquí se note, ¿ah? Como hubo ese famoso vidente que fue y llegó con guardaespaldas y todo, ella, si quisiera brillar, digamos, llamar la atención, hubiera mostrado esto hace más de un año. Sí. No es el caso. Hay respeto. Y insisto, hay una gran diferencia. Esto acuérdenselo muy bien. Mi amiga Vanessa actúa solo por permiso y petición de la familia. Sí, absolutamente. Hay una familia de atrás que cada día yo no quisiera estar en el pellejo de no saber dónde está mi hija, desaparecía y sin saber su paradero, si estará viva, si estará muerta. Entonces por eso nosotros todo lo que estamos haciendo y lo que hace la Bane, no solo con esta historia de Fernanda, sino con muchísimas más, es tratar de aportar y ayudar. No obstante, tenemos ahí esa imagen que la verdad es súper llamativa, esa, que grafica específicamente la muralla que tú hablas, po. Sí. Esa es eso, ¿no? Sí, eso es ladrillo. Que te manchaba la mano, ¿no? El color ladrillo y que manchaba la mano de blanco, que es una pintura, digo yo, como de estas baratas que se arman con agua. Sí, son pandanetas, es como una película delgadita nomás, que cubre, absolutamente. Y yo, claro, guardé esto que, insisto, gente que dice no, quiere lucrar y qué sé yo, yo no le cobro a la familia por las búsquedas. Mira, ahí está el peladero detrás de la casa. Ahí está el peladero. Ahí queda ese espacio vacío y al fondo donde están los escombros, donde se encuentra. Y que tú lo describes, cuando dices la palabra, que está ahí como material con cosas de medio terminar. Describes que está en la parte donde está la tierra blanca, la cal, todo lo demás. Lo llevas a un rincón. Antes habías descrito algo que después quiero que hagamos el ejercicio del croquis, que es cuando tú dices, hay una ventana que da al pato. Si uno mira esa ventana, se ve lo que andamos buscando. Y ahora, lo que más impresiona es lo que viene ahora, porque al final del audio yo le digo, ahora te mando un croquis y hay un croquis que ahí sí que van a sorprenderse. Y está con fecha. Perfecto, lo tenemos. Bueno, yo creo que, a ver, muchas cosas ha dicho en por lo menos un par de programas con nosotros, Vanessa. Sin embargo, este audio es algo impresionante. O sea, tú acabas en un audio de hacer el resumen de una investigación que se resolvió hace apenas 48 horas. A pedido del público, queremos volver a escuchar, queremos, por favor, señor director, si nos puede repetir este audio que le emite a Luis Petersen y luego revisaremos el croquis. Recuerden la fecha. De la bodega se habló en septiembre, octubre en adelante. En los medios. Ella la describe el 14 de mayo del año 2018. Atención. Ya, aquí te mando el audio de lo que te acabo de contar. Es una casa que tiene como ladrillo, cemento bajo y para arriba reja. No es reja de arriba abajo. La casa es como roja ladrillo, un concho de vino, algo como un color raro. Tiene una casa en la entrada, que es como de ese color. Y tiene, al entrar a esa casa, hay tierra, no tiene cemento, no veo nada, veo como tierra suelta. Y al fondo de esa casa hay una caseta, una bodega, algo hay al fondo, al final. Que es como, como sea, no está como terminada, es algo feo. Entre la casa que se ve de afuera y la del fondo hay como un patio, un peladero, un patio, algo hay al medio. No están juntas las dos casas y a un costado hay un muro que separa la casa del lado, que es blanco, con pintura barata, con polvillo blanco. Porque yo al tocar la pared quedo con la mano con polvo blanco. Está como abajo húmedo, hay ramas, no sé si son malezas o plantas. Hay ramas y está húmedo el piso abajo, como casi llegando a la tierra. Eso es lo que me llega. Y es una casa que está en el pasaje a la vuelta de la casa de la Fernanda. Entonces, es un muro que es como un muro bajo y después viene reja a la entrada. La casa, viene una casa que es como color ladrillo, roja, o tiene esos colores. Tierra, un muro blanco con pintura blanca suelta que me mancha la mano con polvo blanco. Y al fondo hay otra casa o caseta o bodega que es como que está o destruida o mal construida, algo así. Eso es lo que veo. Para que guardes este audio y sigamos viendo qué pasa. Yo llegando a la casa, te mando el croquis de más o menos lo que yo voy viendo. Un besito. En una conversación a título personal con Luis Petersen, tú le das con lujo de detalles, que además no dejan de sorprender los detalles, donde tú sientes que estaría Fernanda. Sí, y soy clara. Y además después le dice, después hablemos y te hago el croquis. O sea, más no puedes hacer, digamos. Y como les digo, yo cuando no estoy segura de algo, yo me reservo hasta estar bien segura. Porque si a una persona yo le digo, mire, a una persona desaparecida, busquen en tal lado. A mí no me gusta hacer perder el tiempo, ni a las policías, ni a las familias. Porque yo no entiendo cómo hay gente, claro, hay gente que dice que por figurar, por aparecer, da datos al aire para aparecer. Pero no está pensando en que la familia, el único que quiere es que le digan, ¡Ey, esto es! Cuando yo le digo ahí, está a la vuelta de la casa de Fernanda, en el pasaje, a la vuelta de la casa, es porque realmente estoy segura. Pero en este caso las policías no... No sé, no quiero decir que hicieron caso omiso a lo que dijiste, pero tampoco hicieron caso tanto a Pecasa como a su familia. Maestro, hicieron seis revisiones de esa bodega. O sea, imagino de lo que estamos hablando. Hay algo que me llama la atención, Vane, porque esto tú lo hiciste a los pocos meses de la desaparición de Fernanda. Y también has mencionado, y me impresiona la certeza con que tú lo describes. Sigue, hace poco rato acá en el programa dices que igual tienes la sensación de que ella fue removida. Probablemente en esta época todavía no había sido removida, y eso tiene que ver quizás con lo que mencionaba Juan Andrés. Estoy, por favor, elgurando, porque yo sé que no tengo ningún poder, solamente estoy tratando de atar cabos acá, digamos, ordenarme mi cabeza. A ver, 30 elementos que descubren los topos. Anomalías. Anomalías. Claro. Donde hablan, justamente dentro de la anomalía, que hay remoción de algo. No se estudian todas las anomalías. Vanessa da un dato sorprendente en tres meses, a los tres meses de esto, y ella dice que se removió. Y después tú percibes que vuelve a estar esto. Algo pasa ahí raro. ¿Qué te pasa a ti con el devenir del caso? Es raro porque al final yo cuando veo a Fernanda, hay un espacio donde se me pierde. ¿Qué es cuando tú crees que se removió, digamos? Sale de ahí, de la casa, o porque está en el lugar, en otro lugar, fuera de la casa. Pero sí hubo un espacio. Y aparte, que lo que hacen los topos, que yo conversé con alguien de los topos, es que el georadar, cuando la tierra no ha sido removida, mantiene como líneas. Cuando ha sido removida, aunque no haya nada, pero ha sido removida, esas líneas se quiebran. Y eso les indica a ellos que alguien movió. Y eso es lo que les pasó a él, ahora. Y eso es lo que tienen que haber visto ellos. Claro, claro. Entonces, de alguna manera, pero lo que a mí me impresiona es que tú en este audio dejas en evidencia que todavía Fernanda estaba ahí. Y después fue removida. Y ahí es cuando se te pierde a ti la imagen de Fernanda. Ahí se me pierde la imagen de Fernanda, sí. Es bien impresionante, en realidad. Sí, la verdad que sí. Y además, Luis siempre estuvo absolutamente de tu lado y convencido de lo que decía. Yo le agradezco mucho a Luis que haya confiado desde el principio. Bueno, tú también confiaste siempre en él. Y muchos, muchos. O sea, fue una confianza mutua donde, mientras él confiara, yo podía decirle todo lo que iba sintiendo. Perfecto. Salfa, ¿a dónde se me fue? Yo sé que a esta hora de la noche usted necesita, pero... Bueno, la verdad es que hablábamos de la confianza mutua. Yo creo que en un evento de estas características y en una situación tan compleja, cuando uno decide, en el fondo, ir a preguntarte, es porque él ya tiene la fe de que tú lo puedes ayudar. Estamos, vamos a ver ahora, por favor, señor director, el croquis que realizó... El croquis es un trabajo, es un dibujo de niños. Sí, la verdad es que arquitecta no era tuyo. O sea, yo psíquica, soy dibujante jamás. Muy bien. El muro blanco está clarísimo. Está muy claro. Está clarísimo. Sí. Ese es el croquis donde yo describo en rayas así como... Porque uno escribe el croquis sin mirar la hoja. ¿Ya? Uno va como haciendo rayas, sino que vaya tanto. ¿No está con el ojo cerrado? Casi con el ojo cerrado. Uno no va midiendo ni la letra, ni el dibujo. Es un enredo, pero se ve cemento donde escribo en la entrada y la reja. Y la reja. La reja al medio. ¿Esa es la misma fecha del año 2018? Está hecho el día siguiente del cisco. El día siguiente. Al día siguiente del audio. Perdóname, ¿qué marca hace la X que hay a la izquierda? Ahí son puntos exactos que me marcaba. La X más grande es que yo como que sentía que tenían que entrar por ahí, cavar por ahí. Insisto, hay más cosas. No se queden con haber encontrado solo el cuerpo. Hay más cosas. Van a encontrar más cosas en ese lugar porque me marcan muchos lugares. ¿Como más personas? Sí. No, no más personas, más cosas. Como copa, algo, algo que... Acuérdense que todavía están buscando el celular de Fernanda. No, busquen, busquen, porque hay algo ahí impresionante. No sé si es celular, pero hay algo, hay cosas claves. Sí, bajo tierra, están enterradas, están como dispersas. Hay manchas en una ventana que no sé si son de sangre, un poco de pelo, algo hay. Pero si se fijan en el croquis, pongo atrás caseta, pongo tierra, el muro atrás que traté de dibujar un ladrillo, pero hago esas rayas, pero está en tierra, cemento al medio, se fijan donde está la casa, pongo cemento, ramas al costado con el muro blanco, y dice ramas, arribita. No, te pasaste. Está el pasadizo por el ladito. El pasadizo por el lado, dice tambores azules, que nos alcanza a leer ahí, pero dice tambores azules, porque siempre vi tambores azules, y que eso es clave, porque siempre lo he visto, esos tambores que son grandes, como donde, ¿se acuerdan que antes vendían como aceite? Exactamente. Sí, perfecto. Tambores de aceite, esos son. Y ese es el croquis que yo hago, dice muro blanco, tierra, el costado. Este croquis fue hecho el 15 del 5, está la fecha abajo, 15 del 5 del 2018, ¿ya? Que son pésimas para escribir y para dibujar, y para los números se pueden dar cuenta. ¿Qué es lo que tú le pones en el audio? Te voy a mandar el croquis. ¿Y qué opinó Luis Petersen? ¿Cuál fue la respuesta, el feedback que te dio después de recibir el croquis? Te dice, mira, este lugar es así. Después seguimos hablando, obviamente, a ver, en esa fecha estaban buscándola en Bariloche, entonces, nunca le pregunté la verdad. Pero, pero, espérame un segundo, si a mí me llega un croquis de mi casa, ahorita gotil la pregunta, Cati, te llega un croquis de tu casa, cuando la van y jamás en la vida, ha estado ni cerca, y le achunta dónde está el baño, dónde está el refrigerador, por dónde se entra, dónde está el balcón. Me tomó el peso. Me tomás el peso, ¿no? O sea, yo creo que Luis, a partir de ahí, mira, po. Miren el croquis. Hasta atrás, se dan cuenta, hasta dónde están los árboles, detrás de esa casa que está en el medio, todo eso es el terreno. No, ¿qué te pasaste? O sea, de verdad es... Y claro, yo quiero pensar... Hasta con el auto. Como lo conozco. Sí, espérense, eso es clave. ¿El auto? Porque hay un auto dibujado y el auto está allá. Mentira, es verdad. Fíjense, hay un auto dibujado. Ahora, tienen que pensar de que quizás... Ah, perdón, espera. El asunto del auto que está en el video. Sí, que fue una persona más. ¿A dónde se fueron? Ese es otro tema. Ese es el auto que está dispado. ¿Dónde están las otras personas? Entonces, claro, yo le mando esto a Peter. Peter, en ese momento, en ese momento, ya con la cronología que tenemos, era el principal sospechoso. Por lo tanto, si él mostraba algo así, si algo hablaba de algo así, lo más probable es que ni siquiera lo iban a escuchar. Sí. Pero, y más encima, recordemos que, les digo, estaba en ese tiempo recabando información de taxistas, buscándola en Bariloche, que en la Laguna Karen. Por lo tanto, la bodega todavía no aparecía. En un canal también, fue sacada en un canal, no sé qué cosa, güey. Entonces, esto era antes de todo, antes de hacer todo, cuando recién la buscaban afuera, ya, que había tomado un auto, que la habían sacado en un auto, que, me van a perdonar, pero había gente que decía que ella se había ido, que no quería saber nada del mundo, que se había quitado la vida. Sí, se habló de eso al comienzo. Entonces, que también muchos, algunos psíquicos dijeron lo mismo, entonces, ahí es cuando yo digo, hay que ser muy respetuosos con la familia. Eso se dice con permiso de... Muy respetuoso, y de hecho, nunca decir todo lo que uno sabe, nunca, siempre hay que filtrar por respeto a la familia. Sobre todo ese tipo de información, que es muy buena información. Pero tú sí se la traspasaste a quien le corresponde saberlo, que son quienes le están buscando, que es su familia. Es que todas las conversaciones que yo tuve con Paola, fueron... Privadas, privadas, sin cámara, sin nada. O sea, yo, que claro, no necesito pantalla, estoy en un programa La Raja. Que nos va increíble, dices tú. Aparte, me encanta lo que hago, no cobré un peso, porque nunca cobro un peso por las búsquedas, jamás, a toda la gente se lo digo, y cada vez que hablamos por las redes sociales también lo digo. Entonces, aquí yo no estoy ganando nada, estoy comprobando que esto existe, que no soy solo yo. Ayudando. Y que no soy solo yo, que hay muchas más personas que hacen lo mismo que yo, y que son así de asertivas. Entonces, para que les quede claro, y que esto lo muestro más que nada, para que se den cuenta de que esto existe. Y cuidando, además, porque permitiste que Paola estuviese con su abogado para que se sintiese protegida y resguardada. Sí. Con lo cual, tomaste todas las medidas de plazo de forma cuidadosa. Cuidadosa, exactamente. Chicos, nos vamos a ir un segundo a un corte comercial y volvemos en un minuto. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan.